Buenas amigos, hoy estamos de nuevo en mi rincón de juegos. Hoy vamos a hacer una visita nuevamente por Hogwarts para ver efectivamente qué hechizos podemos conseguir realizar, en este caso con Strike Harry Potter. Este juego, pues bueno, aúna lo que es el Strike normal, pero metiéndole todos los hechizos favoritos de la saga de Harry Potter. Así que bueno, ¡vamos con la ficha! Estos son los componentes que vamos a encontrar en Harry Potter Strike, el juego de dados. En este caso vamos a encontrar nuestro tablero con un tapete bien blandito y los 26 dados que se repartirán a cada jugador en función del número de jugadores. En el caso de que seamos dos jugadores se repartirán ocho dados a cada uno. En el caso de tres jugadores se repartirán siete, en el caso de cuatro jugadores se repartirán seis y en el caso de que seamos cinco jugadores pues se repartirán cinco dados a cada uno. Una vez que hemos repartido los dados a cada jugador para comenzar la partida, tiraremos un dado. Da igual el resultado que salga, a excepción de si saliera la X. Si saliese la X lo volveríamos a tirar, como ha sido el caso. Lo volvemos a tirar y ha salido este resultado. Ese va a ser el dado inicial. ¿Por qué? Porque cada jugador en su turno, comenzando por el jugador inicial y en sentido horario, o sea de las agujas del reloj, decidirás pues tirar un dado de su mano. Simplemente lo puedes tirar y ya pues veríamos el resultado que nos ha dado que luego veremos cómo se contabiliza. El jugador que haya tirado ese dado puede elegir, si lo desea, volver a tirar otro dado de su mano. Recordad que a la hora de tirar los dados no tenemos ninguna forma en específico. Lo podemos tirar para que toquen o intentar tocar cualquiera de los dados. Lo podemos tirar como queramos. Ahora bien, si el dado sale fuera, lo perderemos automáticamente. Una vez que a un jugador pues le toca tirar el dado, simplemente lo tiramos. Si algún dado sale con la X se retiraría automáticamente del juego y una vez que hayamos retirado todos los dedos que se han salido o que hayan salido X, pues chequearemos los resultados que tengamos. Esto lo que va a hacer es que nosotros podamos conseguir más dados. O sea, podemos tener más de los dados iniciales y en eso consiste el juego, ya que el último jugador que quede con dados será el ganador de la partida. Así que a medida que los jugadores se vayan quedando sin dados en la mano, irán siendo eliminados uno tras otro. Y ahora, una vez que ya sabemos cómo se juega, vamos a ver qué efectos hacen cada una de las caras de los dados. Muy bien, vamos a ver ahora cómo sería la acción de Inmovilus. Pues tenemos aquí este resultado que nos han aparecido, pues dos dados Inmovilus de los que hemos tirado. En este caso, estos dados, aunque tengan el mismo símbolo, no los podremos coger. Quedan, como ya dice Alvarado, inmovilizados. En este caso, como vemos, como no tenemos ninguna otra pareja, pues aquí habríamos perdido el dado y no podremos coger nada nuevo. Ahora bien, si en un momento, pues se repite algún otro símbolo, en este caso pues tenemos las dos plumas de color morado, estos sí que los podremos coger. Ojo, no se aplican las reglas de su hechizo, simplemente cogemos los dados y nos los llevamos a nuestra reserva. Estos dados Inmovilus seguirán siempre aquí presentes, o sea, nadie los podrá coger hasta que no se rompa esta combinación. O sea, hasta que por algún reboto lo que fuese, estos dados no cambiasen de cara, no los podríamos coger. Y todo el que siga con la cara del Inmovilus seguirá siempre allí presente. Ahora vamos a ver la opción de Relation. Como hemos tirado el dado y ha salido pues esta combinación, esta especie de candados de color naranja rotos. Cuando nos sale esta formación, todos los jugadores, a excepción del que ha tirado y al dado, tirarán un dado al centro. Y una vez que todos hayan tirado, el jugador, que es su turno, cogerá todas las combinaciones de dados que haya. Mínimo que sean una combinación de dos dados iguales, claro. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que todas esas combinaciones que salgan a partir de toda esa estampida de dados que se han tirado, no van a activar ningún efecto adicional. Ahora vamos a ver la acción de Axio. En este caso, cuando nos sale la combinación de Axio, que son estas manitas de color amarillo con una bola, lo que haremos será no sólo coger todos los dados que nos hayan salido con este símbolo, sino que también podremos escoger otro dado al azar de los que queramos. Ahora vamos a ver Windardium Leviosa. En este caso, cuando sale esta combinación, pues el jugador que haya tirado los dados, cogerá todos los dados iguales que hayan salido de Windardium, que es ese símbolo morado de la plumita, y el resto de dados los cogerá y los irá apilando uno encima del otro a su elección. Así, esta pila quedará como si fuese un único dado que tenemos aquí encima. Entonces, esto se podrá ir partiendo en turnos posteriores. Ahora bien, si otro jugador viene y sólo tira el de arriba, se seguirá viendo sólo el resultado del dado que tenemos arriba del todo. El de debajo no nos contará. Si otro jugador viene y tirase pues ya este dado, ya vemos que no quedaría ya nada más que ese dado de abajo y ya se aplicarían todos los efectos. Ahora vamos a ver la opción de confundo. En este caso, tenemos este resultado que son los dados de confundo. Aquí lo que haríamos sería que el jugador que lo haya tirado, simplemente coge los dados y se invertiría el orden de turno. Así que en vez de ir en sentido horario, si es el que estamos llevando, llevaremos ahora el sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Si volviese a crearse una combinación de confundo, pues volvería a cambiar a la normalidad. Lo que va a hacer simplemente es eso, ir cambiando nuevamente el orden de turno de los jugadores. Muy bien, ¿qué sucede también si un jugador tira los dados y pues salen varias combinaciones que lo que hacen es que coja los dados y no quede ningún dado en el tablero, como es este caso, que pues cogeríamos esta combinación, esta otra y estos como han salido X, se irían de la partida. Pues en este caso, el siguiente jugador, lo que tendrá que hacer es tirar todos los dados que tenga en la mano. Entonces, aquí una vez que haya tirado los dados, aquí hemos tenido muy mala suerte, pues si este fuese el caso, ese jugador se habría ya quedado sin dados y perdería ya esa partida. Porque aquí, pues como vemos, han salido 4X, que se irían fuera, y no ha salido ninguna combinación. Bueno, entonces, tener siempre pues mucho cuidado o intentar efectivamente conseguir que no quede ni un solo dado dentro del tablero, porque así obligaréis a vuestros oponentes a tener que tirar todos los dados y lo que va a provocar es que puedan perder una mayor cantidad de dados. Y como dije antes, una vez que ya no le queden dados a ningún jugador nada más que a uno, ese será el ganador de la partida. Bueno, ya podemos ver de lo que hemos sido capaces de hacer en este juego, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta como siempre, la campanita, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Así que bueno, hasta la próxima. Adiós.